y otra cosa y te salen en selectividad son dos puntos y medio ahora yo tendría resumen de eso de todo porque te preguntan teoría bueno uno anda estacionario es cuando hace un tag no yu 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 y empieza eso uuuu 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 entonces donde esta la cociendo onda estacionaria aquí esta, la elongación de dos veces la amplitud, hay momentos en que se suman las dos ondas tienen que ser iguales si son destructivas, si son destructivas se han destruido ya aquí entonces no hay onda, pero tienen que ser constructivas si son destructivas se queda plano, osea si una llega cuando una llega arriba, la otra esta abajo se destruyen no lo da, vale, ya las ecuaciones son mas complejas esta es la ecuacion basica, si se mueven para la para la izquierda me parece, no para la derecha, si se mueven para la izquierda son los dos senos, los dos cosenos, vale y ya esta, es que te imponen las condiciones esas, claro, que la k tiene que ser igual, que la velocidad angular tiene que ser igual porque si no, no, si no las ecuaciones te pueden morir entonces empiezan a hablar de vientres y nodos de la onda estacionaria dice 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 que tienen una x igual a dos n más uno por pi cuarto, digo por la longitud de onda partido cuatro nodos eso le gustaba a Franco por cierto si queréis ver a Franco hablando en inglés si que pasa cual es el problema que eres familia o que no tu veslo hablando en inglés tu lo ves hablando en inglés tu lo ves hablando en inglés, ya veras que gracia bueno la longitud de onda es lo que hay de aquí a aquí vale entonces este punto y este punto donde esta esto es pi cuarto, pi medio, tres pi cuarto fíjate que son múltiplos impares de pi cuarto múltiplos impares de pi cuarto y los nodos están en los múltiplos paredes de pi cuarto 2n como te ha quedado esto es flipante distancia entre nodos consecutivos y así la longitud de onda es esa entre dos nodos de esto y pi medio la longitud de onda partido dos y entre dos iguales a la longitud de onda que tampoco es que se diste y nada lo que te suelen poner esto que es una vergüenza pero bueno yo lo voy a hacer dice en una cuerda tensa se genera la onda estacionaria cuya ecuación es 0,02 por coseno de 10 pi x por chorrada típica de Iker Jiménez osea estaba pensando en ti y yo es que hemos quedado hasta ahora entonces lo normal es que piense en mi porque hemos quedado hasta ahora no vamos a pensar en otra cosa no? cuando te dice uy te llaman y dices uy que casualidad me has llamado y estaba pensando en ti en este mismo momento es que una persona que tu conoces o es tu amiga o queda con ella si te llama el teléfono tu mira como no te llama uno que va por la calle que tu no conoces sería raro que tu una persona que hace 20 años que no la ve piense en ella y te llame vale tu primo tu primo lo ve todos los días tia que casualidad bueno pues entonces la amplitud seria 0,01 k es 10 pi con lo cual la longitud de onda es 2 pi partido k pues sería 0,2 metro por las unidades que por eso yo he visto gente que ha pasado hoy que han atropellado un niño o una mujer lo habéis escuchado ahora os cuento pasa barco yo no sé yo lo leí yo todavía lo estoy soñando 1 partido a 20 1 partido a 20 0,05 ¿no? vale y la frecuencia es y la frecuencia es 1 partido 0,05 que es 20 dime tú a mí que esto no da vergüenza el otro ejercicio bueno ya es un poquito más pero vamos tampoco tampoco es una locura borro pero yo si este es un poquito mejor dice una onda de ecuación igual a 5 por coseno de 10 pi t más pi x partido 6 en un extremo de la cuerda en un extremo de la cuerda se propaga por una cuerda de derecha a izquierda si la onda se refleja en un extremo de la cuerda sin inversión de fase es decir que se retroalimenta la ecuación de la onda estacionaria ¡Mili! 2 por 5 10 por seno de kx lo mismo por coseno de 10 pi t hay gente que no tiene vergüenza y pone estas cosas en los exámenes ya está es una pregunta dice la posición de los nodos ¿qué pasa? la posición de los nodos habemos dicho que los nodos estaban en impare no no es que han puesto aquí el coseno de kx yo he puesto el seno así que no a ver si es el seno si yo pongo el seno aquí como pone cualquiera de los dos es lo que tú has dicho que si hubiera puesto el coseno sería así si lo he hecho bien entonces ¿cuánto sería? no 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 que tiene fotos mía que sería k es pi partido 6 lambda es 2 pi partido 2 pi partido 6 sería 12 metros 0 y entonces estaría en 2 por 0 0 en 0 en vamos a ponerlo ya que estamos tenemos 12 12 por 2 25 24 6 6 6 12 18 24 pues ya está que vergüenza que vergüenza